Música Era una mujer extraña, se miraba en su ropa Me acerqué y le dije hola, para invitarle una copa Ella dijo al cantinero, que vaya por favor Y yo dije a mí no te quita, pero que sea del mejor Música Ella llevaba media tela, que su bien me acerdo yo Cuando era un ingenuo enano, te comproba por qué no Su cuerpo pegado al río, la sangre me acordó Y después de dos canciones, en la boca me besó Música 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 Música